¡Destino! Gran Naboo, libera a mi hija. No. Ya has visto los estragos causados en estas horas. El mundo necesita al Dr. Destino. Y la afinidad natural de la chica para las partes místicas la hace la candidata perfecta. ¡No puedes hacer eso! ¡Esa tiene su propia vida! Kent nunca te permitiría... Kent Nelson lo objetó enérgicamente. Así que liberé su espíritu hacia la vida eterna. ¡Se ha ido! Tómame en su lugar. Mis habilidades ya están al máximo. Mi cuerpo es físicamente más fuerte, capaz de resistir el esfuerzo de tu poder. Es cierto. Pero si le quito el casco, ¿qué garantiza que tú te lo pondrás? Mi palabra. Emamot Nesus Ra'gul. ¡Papá! ¡Satana! Recuerda... Te amo. Cuiden a mi muchacha. Tienes mi palabra. ¡No, por favor! ¡Esto fue culpa mía! ¡Papá, no! ¡Papá! Déjeselo, Destino. ¡Papá! ¡Papá! ¡Shazam! Monte Justicia, 7 de noviembre, 916 AM Y si necesitas algo, mi cuarto está justo al lado Gracias, yo me vendría bien un tiempo a solas ¿Está bien? Por supuesto Feliz Uy, mon ami Tu distracción, aunque un poquito extreme, fue tres efectivo En medio del sello distintivo de tu caos Nadie notó la ausencia de nuestro objetivo Y, a su tiempo, lo sacaremos a la luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!